Tengo mucha fiaca amigo, la puta madre Voy a atar un toquecito más y si no pinta nada piola amigo, me tomo el palo Al final la misión de mafia no estuvo tan piola O sea, estuvo piola pero fue muy difícil, muy difícil O sea, era como muy inalcanzable Para que te metes en el túnel pedazo de boludo F amigo, no me lo conté Es que boludo, no puede ser, yo pensé que una vez que ya entraba Ahí está, ve Tardo pero entro Uy amigo, no me quedan ni ché ¿Qué onda? ¿Fuimos? Vamos a esperar que estás viendo por acá La nena de cinco me dijo que no quería Yo voy a hacer una secuencia más y si no encontramos que me tomo el palo Mi tío aburrió hace como dos horas ¿Vamos a una joyería de cheto? Claro que sí, genio A los tiros, pa No olvidaste, yo me arreparo la mano ¿No viste que había gente en la joyería? Ah, no, no, me vení en black Ya hacemos life in father, boludo Sí, porque hay 130 poli Hola, mi nombre es Kaisa Oh, sequienla, sequienla No, bueno Uy, no, te tiene cáncer mal ahí ¿Qué son esos pelos peores que se pusieron, boludo? Mirá que lindo que soy, pará, mirá que me saco esto, mirá Eso es horrible ¡Guau! Erito, ¿no? No, amigo, eso es horrible, hijo de mil putas Mirá lo que es mi cara, amigo Soy más feo que la mierda ¿Dónde la container? Tengo una menstruación en la cara Che Pinta robar un Conce ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la movida? La verdad, ni idea, boluda Pinta Pasa que hoy nos agarraron muchas veces, boludo Muchas veces todos juntos ¿Pinta conce a los tiros? No creo que se pueda a los tiros igual el Conce Si, ¿cómo no? Salvo, salvo, si, no, no, no No, no creo que se pueda a los tiros Se puede, se puede, te vas con el auto, obviamente Eso sí, si querés ¿Vos decís? ¿Cómo poder se puede? ¿Conce a los tiros? Yo diría una joya, porque la joya es segura que la hacemos bien Y no sé que estás segura Para no llevarme nada, no tengo ganas No, ¿Quién es el pelado? Ay, no sé por qué hablar por rabia A ver si no tenían la misma rabia que ustedes Amigo, ¿qué les pasa a ti, pelado? ¿Me podés dar mi celular de vuelta, cabrón? Ahí se va, ahí adentro, espérate ¿Probamos el robo del Conce con el plan de la última vez De ir hasta la villa y cagarlo a tiros ahí? Eso puede ser también, eh Ah, igual nos falta uno, eh Nos necesitamos tres, tres, tres No, o sea, se puede hacer igual, pero necesitamos tres, tres macacos Esos son cinco 50 No, bueno, ese Ahora son 40 Cabo, liate, no hay No, se puede, se puede, pero hay que hacerlo ya Ya Yo iba a una joshori a la josheri ayer y ayer ya lo tiro, boludo Yo también, vamos Vamos, 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 josheri, 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 josheri Aca el chaleco, a ver, vamos ¿Pero ya va faltando chalecos? ¿Va quedan calmer si? Yo no tengo chalecos Yo tengo uno Bueno, ahí saca el coso. Dale, Bayer. Pero, marico, quedan 17 chalecos. Vamos, vamos, vamos a cuatro chalecos por ahí. Sí, pero es algo importante, igual una Hosh. ¿A quién le falta chaleco, entonces? Igual solamente un chaleco cada uno. A mí me falta. Bueno, vení para qué que saquemos dos. ¿Tiene ganzúa? Yo sí. Listo, vamos de cheto. ¿Pues sería el tiro? Agarra alguna ganzúa más. Caemos de cheto a los tiros, retiramos la puerta abajo. Llegamos, los pibe chorro. Pero, que uno entre para sacar algún chaleco, le dijo Virgolini. Ahí fue, el Virgolini fue. Pero, pero dijo que entre uno. Acabó de decir que entre. Pero entrá, boludo, porque tiene que sacar para mí también. Claro, lo que no quiero es entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Che, ¿y igual tendríamos que ser uno más o no? Nah, estamos en ventaja. Sí, pero ¿qué tiene que ver? ¿Puede caer otro? Va, igual ayer éramos cuatro y matamos a cinco, así que. Por eso, boludo. Así que nosotros dos no hicimos nada. 53.0. No, amigo, nosotros la rompimos. Ustedes, bueno, pichones, viste, como siempre, pero. Más que nada vos, viste. Bueno, yo si voy, hoy me paro a mano en el techo, de una. Voy yo solo al techo. Pero, ¿por qué no fueron al techo? Cambiaron los planes de la nada ustedes, ayer. Sí. Bueno, pero súbanse al auto que ya nos vamos, amigo, porque no llegamos. Chicas, ¿me pueden decir la frecuencia, por favor? 53.0. Dale, subite al auto. Sí, pero ¿por qué, por qué, compa? Eso, de que no se subiera el techo. Es lo que nos pintó, boludo, lo quisimos cambiar y nos salió como el ojete. No, pero encima se estaban posicionados muy mal. Sí, sí, nos entregamos como a los mejores. Bueno, ¿nos fuimos? Pará, pelotudo, somos yo y vos que querés que yo y vos nomás. ¿Quién va a ir afuera? Yo. Pero, ¿qué vas a hacer hoy a tiro? Sí. Sí. El Conce, ¿no? ¿Querés ir vos afuera, tibú? Pasa que para el Conce tenemos que planear algo y hasta que planeamos algo, a los tiros está bueno porque no hay que buscar rehenes. Dale, dale, vamos, arriba de los ojos. El Conce se puede hacer a los tiros. ¿Estás seguro? Sí, pero el Conce sí se puede, pero si le erramos al Conce, no sabemos, el Conce tenemos que tener una fija, una escapatoria, porque es mucha inversión para errarle y perder mucho. ¿Por qué mucha inversión? Y porque si llegamos a gastar armas, chalecuri, llegamos a errar las cámaras o algo, a los cosas que hay que hacer, cagamos, boludo. Ah, eso es verdad, la joyería la hago. Ah, voy a ver si puedo romper mi rey con la que hicimos antes de ayer, la joyería que hicimos antes de ayer, gané, digo... No, mirá el clima. No, el clima. No, no, pero ¿por qué se lo pusieron? Nos hagamos a tiro entonces, boludo. Bueno, vamos a cazar, vamos a cazar. Sí, podemos cazar. Amigo, no duraron ni dos segundos. Vamos a cazar. Escuchen reyes, necesitamos otro carro porque la cargó ya cargada. Así que vamos a... Dale, dale. Aquí a la derecha. Ahí nos vamos. Mira ese montón. ¿Lo ponemos a este? ¡Compa! Mira, ¿podés entrar? ¡Amigo! No, 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 andamos con máscara. Tú no cargas máscara... Nadie carga máscara igual, es solo yo. Sí, yo necesito ir a una tienda porque se me... Metete acá, acá, metete ahí en ese garage que arregla el auto. ¿Para qué vamos a buscar la máscara? ¿Para qué vamos a buscar la máscara? ¿Cómo las máscaras? El pelota sin máscara, amigo. Ah, pero para qué cazar, amigo, si el clima ni para eso sirve. Sí, nosotros podemos robar. Sí, pero ¿para qué vamos a quedar a robar? ¿No nos sirve ni? ¿A dónde vamos? Bueno, me parece que... ¿Para te que a la T2? ¿Para te que? No le robes a esta. No. Ese es pelotudo. Sí, vamos a robarle. Vamos a robarle a esta. Bueno, vamos a robarle. Cargo a un mamá, hermano... Que no, no, que lo vayas a robar solo, Arco. No, no, no. Esos hijos de puta. Vamos, boludo, dale. Dale, dale, Sabatini. Dale, dale, dale. Dale, Sabatini, dale, dale. Dale, vamos. Bueno, vamos a escuchar. Lanzá... Ojos. Ojos, ojos, ojos. Barra robo, pa. A ver, jovechita. Manos arriba. Manos arriba. La puta que me parió. Muy bien, muy bien. A ver, procede. Procede, te estoy diciendo, la concha de tu madre. Que procede a que... Vos no, vos no. Le estoy hablando al pelotudo este de rojo. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué me insultás? No... Veo un chaleco. Veo un chalecuki. Veo una pistoletis. Sirenas, sirenas. Subite al techo. Subite al techo y preparate, que están los polis acá. Llegó la poli. Subite al techo. Arrancamos los tiros, eh. Dame, 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 dame. No, no, calmate, que tenemos un rencito. Dame, dame, dame. Ahí está, listo. Nos robamos, nos hacemos una tienda. Sácale todo. Dale, dame todo, dame todo. Todo quiero, quiero todo. Todo. Sácale todo. Dale, todo. No te quedas, todo. La pistola no se la saquen, déjensela ahí. Upa. ¿Cómo que no? ¿Cómo le vas a dejar? Sácasela. No se la vas a dejar. Lo hice pollo a un poli, eh. Lo hice pollo al poli. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Lo hice pollo a un poli, al de la moto. Lo hice pollo po. Queda uno entonces en auto. Salí repicado, amigo. No lo maté igual, no lo maté. Se escapó. Pero le di un cocaso, así que el chaleco no tiene. A menos que se vaya a poner uno. Sin chaleco voy, padre. Sin chaleco voy. Lo veo, lo veo el de la moto. Salí, salí, eh. Lo derrugeo. Dos polis por la izquierda. Dos polis por la izquierda. Sin chaleco, ¿oh? Estoy afuera, hijos de puta. ¿Qué hacen todos adentro de la tienda? Son como 20. Vamos, corre, dale, corre, 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 corre. Dale, que me repare en manos sin chaleco. Hacemos pollo. Me puso un... Lo agarro por la otra. A las mías asume una banda. Guarda. Uno recto y uno a la derecha. Por los dos me pongo el chaleco porque me van a dejar de rengo y cagué. Muertos. ¿Los dos? Muerto, muerto, muerto. Pollo. Tu y yo, solo tu y yo, tu y yo. Espera, que nos van a escuchar ahí. Vení, vení mal. ¿Eso era polo igual el que matamos? Sí, 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 matámoslo. Sí, sí. ¿Y ese último tiro? Hay que buscar a... Hay que buscar a Virreine. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué onda a la guacha? ¿Le rogaron? ¿Le rogaron a la guacha? Vamos atrás, 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 atrás. Vamos a la tienda de algo para que está atrás a buscar a Virreine. ¡Eh, nos pincharon! No, se pinchó antes, arreglame. Che, ¿qué onda a la guacha? ¿Le rogaron al final? Agarrá la rueda al azul. ¿Le robaste o no? Tenía las cosas pegadas a los bolsillos, yo se las saqué, pero... ¿Qué le sacaste? ¿Le sacaste ese chaleco? Le quise sacar todo y no pude sacar nada. ¿No le sacaste ese chaleco? Nada le sacaste. ¿Por qué no le sacaste ese chaleco? Tenía uno encima, me lo puse, se lo quise sacar y no, no. Estaba medio pegado el chaleco, no se lo pude sacar, ¿eh? Debe que se metió un tiro en la cabeza. ¿Cómo que está pegado? No, lo de la pistola lo entiendo, pero... ¿Me podés explicar el chaleco? O sea, no lo robaron. Te juro que voy a robar a piñas a... Argumento. Eh, vayan a la tienda que está por el portafol, a Virgolini, sí, a vos. ¿A dónde? ¿A dónde está la tienda? ¿Qué tienda es? Marcamela. Eh, la tienda en la que estábamos. ¿La Suburban? Escuchame, pelotudo, nos estábamos cacheando entre nosotros, tarado. Me la conté. Por eso vimos tanta cosa. Manejá por la mano que tenés que manejar, hijo de puta. Che, pero ¿dónde está el puto Virgolini? No sé. Me dijo que estaba aquí. Sí, no. Aquí al esquiacra, aquí al esquiacra, aquí al esquiacra, abajo. En la tienda que está de aquí. Eh, somos unos pelotudos. No me la conté que nos cachamos entre nosotros. No. No, ¿y qué le pasó a este? ¿Este es calvo? Este que no. ¿Es Vicolini? Está sonando el teléfono, es este, es este. Ay, ay, ay. ¿Y a este qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y es él, es él, es él, es él porque le está sonando el teléfono. ¿Pero qué haces acá? Yo qué sé. Copito, ahí estuviste bien, pero tenés que cantar dónde están. O sea, estuviste bien en lo de Rugeo, Rugeo, pero tenés que decidir dónde están. En la esquina, a la derecha, alante. Es que, amigo, yo estuve, literalmente, empecé el tiroteo y los polis nunca se mudieron de ahí. Siempre lo dije. O sea, ustedes tardaron como 10 minutos en salir a disparar. Estaba yo solo con los polis. No, no, yo estaba en el techo. Pero vos después te tiraste y dijiste, me tiré, ahí me tiré. Hay que ir para el hospital, ¿eh? Ah, para el hospital. Si no saben de dónde va el hijo de puta. Cada día me sorprende más, te lo juro. Yo ya no sé. Es que si hablo y manejo al mismo tiempo, me explota el cerebro, brother. Son dos cosas muy difíciles de hacer. O sos un pelotudo. ¿Para qué baja? ¿Para qué baja vos? ¿Para qué baja? Porque me tengo que curar, estoy en las últimas. No me la cuenta, Iner. Ay, amigo, quiero caberme a tiro. No quiero gastar otro chaleco al pedo. Hola, puta. Eh, puto, aquí te debes sentar arriba del pedazo. Mira, te re saco de la cama, Gil. No, amigo, ¿qué hago de chupar hasta la pija? Dale, putita, dale. No. Amigo, amigo, en mi vista estabas en el piso y te habías tirado de la cama. ¿Cómo te haces, putita? No, me rompí el pete, rey. Nada que ver. ¿Qué rompiste ese pete? No, amigo, nada que ver, boludo. Yo creí que te habías recorrido de la cama, amigo. Están buscando los azules, gente, pero no lo encontramos de ayer. ¿Lo dejaste todavía atento? ¿Qué haces? Che, ¿te acordás qué te pasó, Calvo? Calvo, horrible. Pelado de books. Che, no, manejá vos, Arco, porque acá hay compañero de salchicha. Sí, dale, dale, manejá vos, manejá. No es por hate, salchicha, pero la concha de tu madre. Ah, viste, no, hay un... No hay ni una base para guardar. ¿Hola? Dime. Tenemos asustos. Sí, no, pero tranqui, tranqui, ya está. Relax. 53.0, ¿verdad? Dale, dale, ¿estás bien vos? Bueno, dale, excelente, nos vemos. Chacho. Por vos, me siento solo y sin tu amor. Chacho, ya, cállate, hermano. Tienen que prender a escuchar, marico, o sea, sigue pasando lo mismo de todo el tiempo. Ahí no sé qué me pasó, pero, o sea, les estoy pidiendo que, por favor, no tengo máscara, que necesitamos antes de... O sea, es lo mismo que le estaba diciendo, salchicha, ustedes, que antes de actuar hay que estar todos preparados. O sea, yo no estoy preparado, no tengo máscara, la máscara que tenía era rosada, porque no sé por qué me salió de la nada. No se te escucha. Y me agarró. ¿Y te agarró en qué? No se te escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí. Nada, que nadie que andaba, o sea, en los carros necesarios. Pero no entiendo cómo moriste, ¿por los polis? No. Vamos a buscar gente de azul, entonces. Sí. Va, igual no se puede hacer nada con el clima, ¿eh? Podemos robar nomás, boludo. Bueno, no sé, boludo, no sé. Creo que no pinta nada, boludo. No podemos hacer nada, literal. Podemos ir una vueltica por donde viven ellos, a ver si vemos, si tomamos una fotito o algo. Dale, dale. Vamos. Ah, que vos te briste una parte. Hoy salí de la... Y había... No sé, te está escuchando. Estoy contando lo que les conté a ustedes ya, por eso. Estoy contando acá dentro. Ah. No, amigo, no me cargan nada. ¿Qué? Dímelo, Fla... No, me caí del mapa. No. Ahora me siento como se siente. No, amigo, aparecí en la alcantarilla. No me la conté que soy amigo de este. Pará, pará, pará. Vamos a juntarnos. ¿Dónde está? Pasame, Ubi, pasame, Ubi. Amigo, mi primera vez. Me hice señorita. Perdí la virginidad de mapa. Otra cosa importante. Me la conté que aparecía dentro del barrio de ellos, me parece. ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? No está bien que no tengamos mensajes ni nada porque puede ser algo sospechoso. Lo que podemos hacer es dejarnos los chats abiertos y que, tipo, borremos por mensaje. Y uno diga, no sé, hola, ¿cómo estás? ¿Tenés arepas? ¿Entendés? Sí, sí. Yo el otro día le escribí a... Yo el otro día le escribí a Coppo diciéndole por maquina. Sí, sí. Yo dije, ¿y este quién es? No, no, yo creo que es un troll, dije yo. Bueno, atento. Mira, creo que hay gente ahí en la esquina. Es un tipo, ¿no? A ver. Esperen, primero la foto antes de hacer casi tanto. ¿Alguien prepara un celu? No, 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 no. Hay un sultán azul ahí. Y hay gente en el techo, míralo, gente. Y te viene. Dale la vuelta a la moto por si te vemos que salí disparado, ¿no? ¿Aca, en este techo? Ahí mismo, ahí mismo. Subí por ahí, trepá a tener aire acondicionado. Dale, dale. Subí el tacho. El tacho, Minich. Minich. Pará, que tenía abierto el tacho. Es que yo en ningún momento lo vi. Pará, ¿qué hacen? Está arriba el otro, pelotudo. Correte. Yo no lo veo. No. Che, ¿en qué techo, boludo? La puta madre. Estoy corriendo uno de... Va para la derecha, ojo, ojo, ojo. ¿Dónde? Va para la derecha. Igual en realidad no los veo, pero bueno. Bueno, no falle. Vámonos. Ojo acá a la izquierda. Así que no te han visto, literario. Quédate ahí y voy a pasar a ver si... Pero yo no los vi a ellos, ¿eh? Yo no los vi. Escuchame, atrás tu shop. Uh, ahí vi uno. Ahí vi uno corriendo. Está hablando por radio. Está hablando por radio, sí, sí. Quédate ahí, no te muevas, que no te vean. ¿Está bien ahí? ¿Todo bien ahí? Están acá en el techo. ¿Puedes bajarte la moto e irte del lugar o no? Sí, sí, puedo, puedo. Vámonos. No pude sacar fotos igual, pero los vi también. Papi, vámonos. Papi, ¿tenés que irnos a salir de ahí? Sí, sí, estoy en una moto. Me persigue un auto, un sultán azul, ¿eh? Eso. No me persigue más. Ah, sí, me persigue, me persigue. ¿Dónde estás tú, Val? No te persigue. ¿No me persigue? Somos nosotras. Ah, son ustedes. Somos nosotras. Solo escuché que me quisieron hablar, me dijeron. Ey, 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 me dijeron. Con lo de azul lo vacilamos. Un tiro en la cabeza apenas se acercan, en todo caso. Y si estamos investigando no hace falta. Por eso no lo conseguimos en la calle, andan todos metidos ahí. ¿Lograron sacar alguna buena foto? No, boludo, si yo no lo veía. Y cuando le quise sacar fotos, me tapaba el coso. Desde acá arriba, desde ahí arriba de todo, se verá. Igual tenemos fotos de ellos de vestido de azul apuntándonos. En ese barrio. Che, están los vecinos, ¿no? ¿Vamos a pegar una charla? Claro, estamos. Estamos de civil, ¿por qué no? No importa. Todo, todo, te llama Hugo. Eh, ¿qué onda? ¿Todo bien? Todo, todo, todo. ¿Qué onda, los pibe? Te llama Hugo. ¿Qué onda? Estoy medio disfrazado, ¿eh? Avisá, mi hijo de puta, antes de venir a la concha de un madre. ¿Cómo le da? Avisen. Pasa que lo vimos ahí, compañero. Y bueno, dije, ya está, si me duerme, me duermo. Vamos a ver. ¿Cómo? Si me duerme, me duerme. Me hace este show meter en la cabeza y te morí. Uy, no creo que me dé en la cabeza. ¿Voy a acomodarla? Es una banda. ¿Uy, este? Es una banda. No, somos todos. Tenemos aeroventila en las gorras. Ahí le hicimos un par de agujeritos. ¡Pasaba tú! Mirá. Uno, bueno, nada negra. Mirá. Qué interesante. Bueno, muchachos, acabamos de venir del barrio de los Azulcitos. Estábamos ahí subidos en los techos tratando de sacar alguna foto. Ya tenemos fotos de ellas apuntándonos con ropa azul adentro de su barrio. Máscara, sí, máscara. Con máscara, obvio. Y bueno, recién también los vimos. Nos vimos ahí, estaban de azul, pero no le pudimos sacar una buena foto. Y se dieron cuenta que lo estábamos viendo y no. Estaban en un sultán azul y nada, nos fuimos. Estamos ahí re infraganti por eso, tipo. Y nada, te iba a preguntar si conseguiste el punto de la joya, porque ya tenemos una banda de joyas, compañero. Máscara, amigo, yo tengo como un metro siente y todavía no tengo nada. Mal ahí, padre. Tienes podrido eso. La puta madre que le parió. ¿Y qué mierda tiene esa? Porque sé, no sé, no sé, no sé. No, que sé, tipo, no dan mucho, pero si tenés mucha, sí, algo nos va a dar. Uy, este está re elegante, Sport. Y tiene un Belén gigante. Tiene un casamiento ahora. Sí, 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 está bien. Yo quedo un saltito. Targedia. Targedia. Mire, el laboratorio tampoco sabe nada del laboratorio. ¿Cómo? Del laboratorio, tampoco saben nada. Capaz en unos días tengo algo para decirles. Joya, joya. ¿Y alguna novedad? ¿Ustedes qué onda el trabajito ese que me dijiste hoy? Punto de... Y, salió mal. No me la conté, compa, que a nosotros también nos salió mal. ¿Hasta dónde llegaron ustedes? ¿A dónde... No recuerdo bien. ¿No te dijeron ahí los oficiales o dónde te despertaste? Me desperté en Sandy. Ah, ok. Erraté. Ah, sí, pero está entonces... Está todo lleno como de sangre por ahí. ¿Y de qué color estaban vestidos? ¿Nosotros? Sí. Salimos de negro. Ah, quizá eran ustedes los que cruzamos entonces. No, no sé, la verdad. ¿Nosotros nos cruzamos cuatro motos o cuatro BF? ¿Puede ser? No. Ah, entonces nos cruzamos uno de enero con cuatro BF y... Y estaban secuenciando ahí más o menos, pero bueno. No, no pintó nada igual. Nosotros llegamos a Paleto y... Me hicieron pollo. Buena eso, ¿eh? Sí, ¿viste? Tengo que comprar una sillita. No, no, es mi culo, es mi culo. Tranqui, tranqui, es mi culo, es mi culo. Se va a llegar, se va a llegar. Si tan solo alguno de nosotros en otro día vendía la silla gamer, ¿no? Sí, sí, sí. A llegar, a llegar. No, no, pasa, tengo acá... Tengo un ringtone que le grabé una vez a mi abuela antes que fallezca, ¿viste cómo se mecía en su silla? Y siempre que me llaman ahí por teléfono la recuerdo. A la nona. Qué tierno, ¿no? Sí, sí, sí. Borda hija de puta. Me he cagado. No, bueno. Y, güey, la tengo que recordar para hacerme más fuerte. Acá en el barrio tenés que tener ese tipo de motivación. ¿A los rojitos no lo han visto? A los rojitos no lo vemos hace mucho. Las veces que lo vimos a los rojitos nos acabamos a tiro 8 contra 8 y... No me acuerdo más. Lo único que recuerdo ahí por uno que estaba cerca y nos vio, que uno solo quedó de ellos ahí, de pie. Pero bueno, tenían hasta mosquetes los chupapijas. Nosotros estábamos full pistol. Pero había que tratar de levantar a uno y sacarle todo. Sí, sí, sí. No, pero fue picantísimo igual. O sea, era imposible. Sí, nosotros también la única vez que los cruzamos nos tiraron desde arriba del auto con nubos y no sé qué mierda. Che, andan re atrevidos. ¿Y qué onda esa gente que... No sé, una gana de tener una de esas tengo yo? Concha de la lora. Yo tengo algo que decía que de los rojos, ¿eh? ¿Qué? Yo había visto a los rojos hoy y iba a comprar un coche en el concesionario y pegados de rojos. Y uno de ellos tenía una AK-47 en la espalda, de hecho. Y estaban, según ellos, huyendo de la policía, según. Pero yo escuché que me querían robar a mí. Porque decían algo como haga gala. Y yo entendí. O sea, no entendí. ¿Ellos, vos fuiste a comprar el concesionario? Y ellos estaban pasando o estaban en el concesionario de la AK-47? No, no, estaban pasando. Estaban arriba. Estamos en el concesionario. Y el tipo estaba fuera del YouTube. Le dio una de Ferro, ojá, con la AK-47 en la espalda. Le llamé a la policía. Lo he dicho, estuvieron dando vueltas. Se perdió la policía. Después llegaron y se metieron al garaje del concesionario que estábamos ahí viendo si me compraron la camioneta. Y lo he dicho, vamos a secuestrar esto. Y llegó la policía otra vez. Mirá. Casi lo secuestran. Escuchame. Tengo que decir algo. Sí. ¿Te acordás de la Kim? Uh, sí, esa la tenemos. La estuvimos buscando todo el día hoy. Ah. Bueno. Escuchame. Capaz, en uno o dos días, consigo una muy buena info. Porque tengo un amigo muy de confianza. Sí. Que anda como de noviazgo, ¿viste? Pero amigo con derecho. Claro. Y se ve que la mina, supuestamente, está infiltrada en una banda sacando armas y sacando info. Claro. Así que, me parece que la voy a tratar de contactar. La voy a, por mi cuenta, la voy a arrodillar. Y bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, ¿vos sabés la secuencia que pasamos con esa nosotros? Sí, nos contaron, pero decime lo peor es que se regaló. Pero una estúpida mal, porque vino con máscara, vino con máscara. Me dijo, hola, seca. ¿Se la sacó? No, no, perdón, soy Kim. Pero una estúpida. No, bueno. Bueno, pero pará. En cubo. No, no, igual, otra cosa que me acabas de hacer acordar de esta, Kim. Tenemos una leve sospecha de una casa, por así decirlo, que deben tener los Crips para guardar las cosas ilegales. En Barrio Rico. Va, no es Barrio Rico. ¿Qué zona es esa, muchachos? Es en la zona del Laos. Por allá. Claro. Y es más. Todas las casas esas que son las rotondas, que son dos rotondas sin construir. Claro, tengo un amigo que estaba pasando por ahí, que bueno, es alguien que recolecta info para nosotros, y me dijo que la vio a la chica salir de una casa ahí cerquita, ¿entendés? Y entonces agarramos y que hicimos nosotros, fuimos a dar un par de vueltas a ver qué onda. Y cuando vimos un par de vueltas, vimos a un auto con neón y azul y una moto azul atrás de ese auto saliendo de ese barrio, mientras nosotros estábamos yendo. O sea, obviamente no sabemos si son o no son, pero bueno, ya alimenta mucho más la sospecha. Si estábamos buscando a esta Kim, lo que no sé es con quién está relacionado esta Kim. Porque, por ejemplo, yo sé que los azules mayormente tienen algo que ver con el gimnasio o trabajan en el gimnasio, ¿no? Y esta Kim es como la vocera del gimnasio. O sea, no sería nada loco relacionado con el gimnasio. Pero por otro lado, a mí cuando dormimos a esos tres de rojo, los de rojo me vinieron a apurar diciéndome que no le robe. Me preguntaron, ustedes le andan robando a la morenita, no sé qué, ta, 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 ta. Y le dije, sí, le robamos, ¿por qué? Ah, son medio maricas, no sé qué. Le pateo la moto, cuando le pateo la moto saco el arma, él saca el arma y los dormimos a los tres. Pero, o sea, está relacionada con dos personas, o sea, con dos organizaciones. Aunque no me acuerdo si esos de rojo, ahora que me pongo a pensar, no me acuerdo si tenían bandana roja. Creo que tenían bandana negra y camisa cuadrado rojo. La verdad no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan, muchachos? ¿Ustedes? Los míos. Yo creo que una de ellas tenía bandana negra y otros roja, ¿eh? O sea, uno iba con negra. ¿Qué fue el que te apuntó a ti? Claro, o sea, eso también es raro porque yo no creo que la gente de rojo, si va a venir vestida de rojo, usa una bandana negra. Yo a las veces que me lo crucé a lo rojo, tenía bandana roja. Sí, sí, puede ser. Pero bueno, no sé, no tengo ni una prueba, pero bueno, sospecho de esta mina aquí. Nosotros la secuestramos a ella, le dijimos ya las cuestiones. Y bueno, y es difícil, pero muy difícil de tratar, le tuvimos que meter cinco tiros. Sí, le dimos el teléfono y varios contactos. Justamente no tenía nada. Justamente no tenía mensajes. No, no, es que mirá, te digo la secuencia. Nosotros cuando la fuimos a secuestrar, o sea, nosotros salimos a secuestrar gente nomás, no es que estábamos buscándola a ella. Pero la teníamos en mente por lo que nos habían dicho esto de rojo. Y cuando la vemos en una tienda, apenas nos ve, ¿qué hace? Levanta la mano así, se va corriendo hablando por radio. Se esconde atrás de la tienda y cuando le digo levantame la mano, estaba así. Estaba así, borrando mensaje. Digo, no, ¿qué hace? ¿Qué hace? Levantame las manos. La ato, la subo al auto y mientras la subo al auto no llevaba a apagar la radio. Y se escuchaba que hablaban por radio y la mina tosía bien fuerte. O sea, bien fuerte como para que no escuchemos lo que dicen por radio. Y obviamente que te pensás que tiene una tora supersónica y escuchamos igual todo lo que hicieron por la radio. ¿Cuál es? ¿Qué? Una camioneta y un sultán. Uh, ojo con el sultán, ¿eh? Uh, ojo con el sultán, ¿eh? Sí, sí, es ese, ese es el sultán. Vengan, 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 lo hacemos pollo. Vamos, 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 vamos. ¿En el carro dónde estás tú? Eh, estoy, estoy en la calle, eh. Vengan que siguen dando vueltas por acá. En nuestro barrio le damos entre todos, decíle a nosotros que vengan que le damos entre todos. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos entre todos, vamos entre todos. Decíle que vengan que le damos entre todos. ¿Le dijiste a los muchachos? Están diciendo que se afagan. Los veo, los veo, los veo, los veo. Están dando la vuelta a manzana y yendo bien lento, ¿eh? Pará, esperá, esperá, esperá. Esperá, esperá, esperá. ¿Qué hace dando una vuelta a manzana? ¿Le avisaron a los vecinos? Pero son, se quedaron ahí porque se venían que se afuera. Pero están dando vuelta a manzana. Dile a los vecinos. Dile a los vecinos, Arco. Puente, puente. Yo te digo. ¿Te gusta? ¿Y eso? ¿Y eso? Tranqui, tranquilo, son las naranjas. Dale, dale. Seguí para adelante que al menos tenemos que hacer zoom en la patente. Seguí, 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 seguí. Espera. Dale, los pollo. No, del asiento de atrás no puedo. No, pará, quedate quieto, quedate quieto. No te haces que estén. ¿Le dijiste a los vecinos? No pueden salir, amigo. No pueden salir, no pueden salir. Ok, listo, listo. Date la vuelta. Te voy a ir a la masa. Que te preste una moto, que te preste una moto. Listo, yendo, yendo, yendo. Ni le pedí permiso, la agarré, ¿dónde están? No, 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 date la vuelta, date la vuelta. Date la vuelta, muchachos, dénse la vuelta. ¿Esa moto? ¿Dónde está, amigo? Nada, estábamos saliendo por la calle. Pero, ¿y cómo saben ellos que estamos de aquí? ¿Ya lo perdieron, boludo? Sí, sí, porque la vuelta por ahí. Me gustaría saber cómo saben que estamos de aquí. No, 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 igual tranqui, tranqui, porque estábamos todos vestidos distintos. Somos gente normal en un barrio hablando... No, claro, pero de igual manera me molestan. Es más, tenemos un sultán gris. Claro, pero ¿cuál es la manera, el motivo, la razón de que venga al... Ah, y puede ser que... No, a Isai, ¿por qué a Isai? No, 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 no es tan loco igual, ¿eh? Nosotros recién pasamos por su barrio y capaz sospecharon de nosotros y... Pero... Y quizás saben cuál es el barrio de Travis. Tiene bastante información de eso, seguro. Lo único bueno es esto. Este sultán ellos lo vieron, sí. Pero lo vieron, o sea, en el barrio de... El compi este. O sea, lo vieron saliendo del barrio y lo vieron aquí en este. O sea, no es de nosotros. Igual en la calle no nos veían. ¿Qué es este? Decile a ellos, decile a ellos. ¡Guarda, hijo de puta! ¡Pegó! No choqué a nadie, boludo. Sí, eran esos. Ese era el sultán que vimos hoy cuando fuimos a investigar para allá. Era un sultán y una camioneta azul. Pasan a hacerse los pijos a la tarde. No, igual. O sea... Lo que me pregunto es con por qué vinieron acá. No, no. Sí, sí, es raro. Están mirando, yo creo. Sí, hoy ya dieron bastantes vueltas por acá. No tengan ninguna duda. ¿Ustedes creen que lo están investigando ustedes? ¿O tienen alguna información de ustedes? Ah, creo que sí, ¿no? Hace bastante sabíamos... ¿Me escuchan? Ajá. Sí, sí. Hace bastante sabíamos que estaban buscando gente que se vestía como nosotros. Pero después de ahí nunca tuvimos ningún otro problema. ¿Pero no te llamaron? No, no. Me llamó una gente, una persona que se debe llamar DC, que supuestamente saben todo sobre nosotros y quieren hablar con nosotros. Nada más. Ok, quizás que pasaron solo para querer hablar. Es más, si quieren hablar... Bueno, igual no, tampoco, tampoco, ¿no? Porque no me quiero pasar de confianza, pero estamos todos vestidos de civil y cualquier cosa somos todos los mismos. Y hablan solamente ustedes. Sí, obvio, obvio. Pero igualmente sí sirve pasarse de confianza. Después lo tenés ahí como si fuera tu buena onda y después si te hace algo lo vas a raro. No olvidate, además yo estoy totalmente infragante y ellos jamás me vieron así. Así que podemos pelarlo. No, no, el auto es robado. Es un sultán robado. Y la moto también es robada, así que andamos súper infragantes. No, bueno. Y la peluca esa es robada también. La peluca sí es robada. Uh, ahí viene, ojo. Mirá, ahí viene el sultán. Pegó. Otra vez, otra vez. No, no, no era el sultán. No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Si quieren hablar que vengan a hablar bien. Vengan a hablar bien y nosotros vamos a ser los boludos y que hablen solamente acá los purpl. Si vienen hasta ahí que vengan hasta la esquina. Y vamos todos caminando hasta la esquina a ver qué quieren. Che, escuchame. ¿Y si nos ponemos en la esquina? Escuchame. Vamos a poner en la esquina. Pero tranquilos. ¿Por dónde están pasando? ¿Por esa o por esa? No. Creo que ellos están allá arriba. Están dando vuelta manzanas. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos. Nos paramos ahí todos en filita en la esquina. Eh, ustedes no hablen, muchachos. Dejen hablarlo solamente a ellos. Caca, todos parados acá. Con esta ropa nunca me vieron, gente. ¿Por qué no le mandaba su mensaje? Para que vengan a hablar. ¿Eso era? No, ¿no? Sí. ¿Querés que le chiflas? Si querés venir a hablar, le chiflas con la moto. Si querés sí. Y lo decís. Igual. Ah, igual no creo que. Es especial que lo seguís. Sí, igual. Hay que tener cuidado. Vámoslo, vámoslo. Igual van a quedar secuencia. No lo sigan rápido. Vayan tocando bocina despacito para que sepa que está todo bien. Sí, sí. Y decíle invito. No, igual vos no, vos no. Pará, pará. Ey, vos no, vos vení acá. Vos no, vos vení acá. Vos sos el más fichado que tienen. No. No, no te tienen que chupar un huevo porque sos el más fichado que tienen, literal. Te decía vos todo que vayas. Alguna boludez en falso y te hacen pollo. ¿Que voy o que no voy? Que vayas, que vayas. Amigo, tienen demasiada tatuja. Portate bien. Nosotras hay que hacernos pasar acá por por uno de ellos. De los vecinos. Y no hay que hablar. Ojo lo que hablás, hablás bajito, pelotudo. Sí, sí, estoy lejos. A ver si pasan ahora. ¿Por qué escucho cienes ganas? Creo que es de ambulancia eso. Sí, porque a los dos polis que había los dormimos recién. ¿Hicieron alguna cosa más aparte de eso que nos mandaron a robar hoy? ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. Es que me vieron y se resecuenciaron. Entraron a girar, a querer cerrarme. No sé qué le pinto. No le llegaste a decir nada. No, 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 pero empezaron a apuntar todo y se metieron para adentro. No sé qué le pasa, bolada. Están re cagados. Y soy uno solo. Y son como dos camionetas. Sí, sí, por eso. ¿Ustedes también lo escuchan en bajito? Sí, sí, está hablando de... Yo no, ¿eh? Yo lo escuché de flama. No hay dos como yo y tu cuerpo me reclama. Y esta también es una peluca. Mirá, ¿qué es esto? Tengo un trapo de piso en la cabeza. Yo tengo una araña aplastada en la cabeza. Una mopa tengo, mirá. ¿Parecen las cosas esas que usan las porristas en la mano? ¿Cómo se llama? Claro. ¿Cómo, cómo? No te escucho. Un mechudo. ¿En dónde? Abajo, viendo las fábricas, bol. ¿Están ahí quietos? Sí. Puede ser que estén esperando a que alguno de nosotros salga. Claro. No, es que yo diría... Va, igual es muy jugado porque sería confiar en ellos, pero yo diría que uno vaya solo para que sepan que si quieren lo pueden hacer por ellos, pero obviamente que vayan antes de bajarse la moto o se baje con la mano arriba. No, bueno, bueno, tiene que ser uno de ellos. Porque... Ya fue uno. Por más que sepamos cómo es la cuestión, a veces te quieren flashear, reconocerte tu voz y todo eso, entonces... Tranqui, tranqui. Sí, sí, son unos hijos de puta. Sí, sí, sí. O sea, posta. Se van al choto. Ahí fue... ¿Todo estás ahí? Fijate... Va, decirle vos por dónde viste aquí. O sea... O sea, que vaya y cuando lo vea de lejos que se baje con la mano arriba y le diga a Paula. Si total no le pueden hacer nada. La clara y que oscura es. Voy al mirador. Dale. ¿Qué onda los poli, loco? Esos que hay habitantes. Se fueron a mí temprano. Amigo, andá vos. No, gente, porque conmigo está todo mal entre los azules. O sea, con la cruz está todo mal entre los azules. Y con los purples los azules quieren hablar y negociar. O sea, si vamos nosotros para tiro. Si van ellos se puede negociar, ¿entendés? Entonces, por eso nosotros ahora nos estamos haciendo pasar por ellos. O sea, por ser de la propia life. ¿Ven algo? ¿Dónde los vieron? ¿Vos dónde los viste, dijiste? Bajando. Es probable que vuelvan a pasar. Bajando. Estoy acá al lado tuyo. ¿Está aquí? Sube. Pero, decile a todos donde están. Por radio. Están dando vueltas. ¿Qué radio? ¿La misma? Sí, sí. 69.11. Avisadle por ahí que está dando vueltas. Que vengan, putos. ¿Y con la naranja? ¿Les pasó algo? No vimos hace rato lo de la naranja. Pero hace mucho, ¿eh? Sí, yo tampoco. ¿Recién no estaban ahí? ¿Recién no los cruzamos? Creo que recién nos cruzamos cargando nafta acá en la esquina. ¿Qué? ¿Qué? Es que estaría bueno que vengan a hablar, ¿eh? Sería un rico rol porque no queremos tiro y... Bueno, aunque... Va. Sí, pinta tiro. Pero bueno. Si vienen a hablar, joya. Son tranquilos, naranjita. Sí, bastante. Sí, sí. La única loquita ahí era la vieja. Yo el otro día le robé a uno y... digamos que no me di cuenta y después me dijeron que uno le había robado pero yo le dije que no fue. Voy a revisar el perímetro, ya vengo. Igual se regala en una banda también en el mirador que se ve toda la cuadra literalmente. Está en el mirador Eli, creo. Ah, ok. En Lomas del mirador, brother. Lomas de Zamora, gato. Lomas con Zamora. Ojo. ¿Y eso? Mirá, Lunarán. Mirá. ¿Y ese auto? Pobrecito, eso mío. Están recagados. Están recagados, pobrecitos. Pero no era el auto que estaban siguiendo, ¿no? No, 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 no. No, no. Voy a parar, Nafto. No. ¿Qué pasó? Nos está siguiendo la policía. ¿Querén que vayamos? ¿Querén que vayamos? Se quedaron ahí en gasolinera, por si acaso. ¿Quién? El auto que pasó recién. Con una moto. No, pero ese no era el que estaba dando vueltas, ¿o no? No, no. Tranqui, tranqui. Pasó por acá y fue a cargar un Afto. Sí, sí. Es que esta moto de dónde mierda la ha sacado. ¿Llevábamos esto nosotros? ¿Qué moto? En la blanca se llegaron ustedes. Sí, sí. Por cierto, recuerden se va a ver por los calambres. Sí, sí. Ajá, de verdad, de verdad. Ahí. ¿Esta es una de ustedes? ¿Dónde lo viste? Que lo seguía la policía, ¿viste? Sí, sí, en la carretera. Están cagadísimos. Lo estamos yendo a buscar prácticamente todos los días estamos vueltas más sanas por su barrio. Y ni salen los putos. ¿Está acompañado? No, necesito si la lleváis. ¿La llevo? Sí, sí. La reparé. A ver. Se me corta un aviso. Ché, 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 decíle que yo tengo un kit acá por si quieres. Se la reparo acá. Vengan que acá tiene un kit para que se la repare. Un kit butovki. Pero también tengo esto. Esto más un kit, ¿sabés cómo arregla? Pero tiene acá una llave que sabe cómo usar la llave. La llave de tu corazón, brother. Esto más un kit, pi, pi, cu, cu, la deja, rey. Colta. Bueno, una vez más ya sí, sospechoso. Ché, ese sport ya me gusta. Nah, bueno. Le levantamos la mano. Nah, no, no, no pinta levantar la mano, muchachos, van a quedar re cagones. ¿Todo se asustó? No, pero se van a dar cuenta, se van a dar cuenta cuando se acerquen y vean que no lo estamos apuntando ni nada. Escuchame, escuchame, hoy también, hoy me tiraron unos de bandana verde, así que vos con eso, ¿sabés? Bandana verde, nunca vi bandana verde. Ah, yo vi un viejo en pelota, estaba en pija el viejo y tenía bandana verde. Ah, de verdad, un viejo en pija con bandana verde. Que le van a atropellar. No, no, tranqui. No dan bola, si por una mina me embola en medio de la calle. Uy, a eso, sacate la ropa o te pego un llavazo. Ah, era re cancelado. Tú veo, solo tú veo. Uy, que no se animen a pasar de vuelta, por favor. Amigo, qué maricones. Estaba comandando a verde ese. ¿Quién estaba comandando a verde? Vengan, que queremos hablar, hijos de puta, no los vamos a cagar a tiro. Tranquil, muchacho. Sé que puedes oírme, Jimmy. ¿Voy? ¿Y si vamos a hablar nosotros con ellos? No, porque si caemos 150 monos, ¿sabés cómo van a correr? No le van a dar la pata para correr. Cortá, cortá el proceso, vayámonos. Vamos a mostrarle que somos inofensivos así. Vamos desarmados, ¿no? Se re regalaba. Soy un avión, muchachos, jamás un avión podría hacerles daño. a menos que no que choque. Mirá, ¿qué les vamos a hacer acá? Nada. ¿Qué cargosa la poli? ¿Ves? Que venga la policía, pobrecita. ¿Ves algo? ¿Ves desde ahí el auto amarillo? ¿Ves? Ok, ya sé. Ay, me cagué todo con esa moto. Tranquilo, somos 40, ¿qué tiene miedo? Ay, me cagué todo con esa moto. Somos 135, hijo de puta. ¿A cuál barrio? ¿Escucharon? ¿Qué? No. Dice que se metieron a su barrio, parece. ¿Dónde estás diciendo vos que es el supuesto barrio? Vení, vení. No, al barrio de ellos, espera. Al barrio de ellos. Ellos saben dónde es el barrio, pero anda con uno de ellos a ver si es el mismo barrio. Pará, pará, ¿al barrio de quién? ¿Nuestro? Nuestro, nosotros no vamos a ir, ni en pedo. No, no, nosotros no, nos vamos a regalar, nos vamos a mandar frente. No, 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 no. Dejalo que estén solitos si están ahí adentro. ¿A cuál barrio? Vos subiste la moto y mostrale, marcale, a ver si es el mismo lugar. ¿Le marcó mi barrio? ¿Qué dijo? No, no, no. Vos marcá donde los viste. Marcá donde los viste, y vos, no, no vayas. Marcale en el GPS. ¿Dónde se los viste entrar? Ahí. Ahí te va a decir, sí, eso. Ese es el barrio de los azules, de los cribs. Sí, 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 por eso. Ah, sí, 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 ese es el barrio. Listo, 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 listo. Ah, están en su barrio. Tremendos cagados. Se re regalan, pobrecito. Sí, sí. Los cribs, MTV Cribs. ¿En su barrio? El barrio de los MTV Cribs. Choco Cribs. Cristiano Ronaldo. ¿Irán a salir? Cribs Brown. ¿Qué van a salir? Están ahí, acorralados. Mauricio. Mauricio Macribs. Creo que quieren que nosotros vayamos. Quieren que hagasse activos con nosotros. Bueno, yo me aprieto, ¿eh? Lo hacemos pollo. Pero no, está más prohibido. Creo que sean tan macacos como para llegar y que no disparan. No sé, pero yo tengo un chaleco y no me quiero a dormir sin utilizarlo. Sí, creo que ya lo han hecho. Me parece bien eso. Me parece bien. Alguien que se ponga una musiquita. Recién había una que estaba linda. Uy, amigo, ¿alguien tiene un cargador para venderme ya? ¿O no? No. Me la conté que tengo repocabal. Uy, amigo, la hacen rí larga a los cribsianos. Mauricio Macribs. Uy, se cortó la luz. Nada, bueno. Cribsian Cris. Este consume mucha chocolatada, está ansioso todo el día. Sí, de verdad que sí. Cubán change. Grita, grita, mi amor. Está muy fuerte la música. ¿Ah? No, al contrario, está muy bajito. No, me sacaste mi bandanita. No, por güeyón. Che, te remanda enfrente esa letra, rey. ¿A quién? A vos. ¿A quién me manda enfrente? ¿A mí? ¿Por qué? Porque sí. Ya, 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 ya. Viene, viene, viene. ¡En posición! Miralo. Miralo. Mirá, lo veo, lo veo. Mirá, qué se hacen, qué se hacen. Acuérdense, nadie me está la pata, somos todos los mismos. Son. Aunque están aquí. No, que no vaya con la moto, que se quede de acá. No, ¿y eso? Ojo. Ojo. Ojo, se pudre. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, muchachos? ¿Cómo andas a contar? ¿Vendés para ti? ¿Vendés para ti? ¿Vendés para ti? ¿Qué mierda hace aquí? Espero que nadie meta la pata diciendo algo que no tiene que decir de los nuestros. ¿Qué tal, maestro? Traten de no hablar ustedes, muchachos. Ajá, mirá. A él se le falta un dedo. Uh, le voy a rollear algo, Piola. Buenas. 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 ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bastante bien, la verdad. Mirá, Marco, me robó algo. ¿Y se le va con Travis? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿A qué se dé la viejita? Perfecto. Más que nada, negocios. Quería... Ya que me enteré que... Paquito... y sus socios se fueron de viaje, o no sé qué mierda pasó con ellos, pero... ¿Quedó esto de los brownies a cargo de usted? ¿O me equivoco? Todavía no, no, güey. Sí, sí. Efectivamente. Pues, más que nada, quería... saber cómo se está manejando ahora esto y... también hablar de que... no queremos problemas con ustedes. Mientras no se metan con nosotros, nosotros tampoco nos meteremos... con ustedes. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Alguno de ustedes es DC o algo así? Yo soy DC. Ok, entonces vos hablaste con Wid. Correcto. Que le dijiste que quería hacer negocios, que quería juntarte a hablar, que sabía cosas de nosotros, que estaban nosotros y quedaban las cosas bien o las cosas mal, ¿no? Exactamente. Yo no quiero problemas... La verdad... Uy, le tiré el dúo de que... Yo lo que quiero es generar dinero. Se veía si a alguno le falta un dedo, pues. Porque ninguno tiene guantes, ¿entendés? Y nosotros le cortamos un dedo a uno, que vimos que no era de ellos. Todo esto que ve a nuestras espaldas. Exactamente. No, gente. No saben que soy yo por el eldo de arriba, tonto. Nomás le dejamos por él. O sea que... Ponemos de moto, sí. Un buen vínculo. Exactamente. Más que nada... Ustedes por su lado, nosotros por nuestro lado y... No estoy. Ok. ¿Quieres saber algo sobre el tema de los brownies? Sí. Más que nada... Las entregas y todo eso. Sí, sí. Se pueden hacer entregas diarias de 800 unidades. Ya sea en dinero sucio, 70 mil. O sea, dinero limpio en 60 mil. 60 mil y ¿cuánto ensucio? 70 mil. Me parece bien. ¿Y dónde se manejarían o cómo serían? Tendríamos que pedirles algún número para contactarnos y ahí arreglar dónde haríamos las entregas. Sí, está lindo su auto, amigo. Perfecto. ¿Me parece bien? Pero bueno... Y otra cosa. También me gustaría empezar con el pie derecho, digamos. Me gustaría saber cómo es que sabe tanto de nosotros. No es que sepa mucho de ustedes. Sé lo necesario. ¿Cómo que usted es el líder o como también es el que está manejando los brownies? No, no. Por eso mismo. A eso va la pregunta. ¿Cómo es que sabe lo necesario? ¿Cómo quiera llamarlo? Digamos que... Por lo que me dijo Wid, saben bastante. Digamos que tengo muchos pajaritos por la ciudad. No sé cómo comprobar eso, pero bueno. Yo tampoco sé cómo... Demostrarse. Diciéndomelo. Si quiere empezar bien, ¿cómo es que hay gente que sabe tanto de nosotros cuando nosotros nunca dijimos nada? Ni siquiera mi nombre. ¿Cómo mierda sabes eso? ¿O cómo nos llamamos? Dale, metan la pata, Susito. Dale, dale, que estamos esperando acá. Reinfraganti, pa. Solo... Le diré una cosa. ¿Puede bien a quién mete en su barrio? ¿Algo más para agregar a esa frase? La verdad que no. Ok. Con eso creo que... Un par de cabos puedo atar. ¿Estaría disponible una entrega 800 por hoy mismo? Sí, sí. Podríamos hacerla al finalizar esto. Perfecto. El número que se le dará es el de N. ¿Cómo? N, ¿me escuchan? Sí. Dale el número que da al sujeto. M. Pues me entregas. M. M. Anota... X. 717 guión 6 9 6 5 ¿Me escuchó? ¿No tienen? Sí, ya está listo Listo, perfecto Estoy fumando con bandana Y pues de mi parte ya eso sería todo Ok, y la nuestra, la verdad que... Mientras se meten con nosotros, todo bien Ok, ok Lo único que me interesaba por ahora es saber esta información que le pregunté Pero así no puede brindármela ¿Usted conoce los códigos de los barrios? No puedo... ¿Sabe que le muevo en mocha si quiere, no? Los códigos serían al contrario, supongo Si hay alguien que está alargando información, no creo que sirva de nada Así como largó la de nosotros, puede alargar la suya Sí, sí El problema es que faltan cojones parece para presionar a eso Pero bueno Hasta aquí sería todo, ¿no? Si así desean ¿Cómo procederemos con...? Ahora le vamos a mandar un mensaje y una dedicación y ahí lo vamos a esperar Si quieren llevar dinero sucio, son 70.000 Si quieren llevar dinero limpio, son 60.000 en mano No, no, la última cosa No, no, la última cosa Traten de no venir acá, por favor Que todo sea por mensaje ¿Si? Si, si Pero otro autito al suelo, por acá No, no la contestamos Igualmente todo esté ahí Por saco Eso sería todo Cuídense muchachos Muy bueno Hasta luego No, ¿por qué nos rescatamos antes de hacer eso? Con el clima que hay, yo voy a la entrega y me lo pongo a todo de rodilla Ey ¿Me escuchaste? Ah, vos te estoy hablando Ey, ¿sabés qué tenías que hacer? Llamar por teléfono al que secuestramos la otra vez y le quitamos el número A ver si le sonaba ahí ¿Te pensás que no me lo memoricé? Mirá, ¿sabés cómo es el número? ¿Pero lo llamaste o no? 717-1765 ¿Y lo llamaron o no? Contesten rápido, pelotudo No, adelante No deberías haber tranzado sin el nombre del sapo Eso Ay, me acabo de dar cuenta algo tarde La puta que me parió ¿De qué? De que nosotros cuando secuestramos a uno y le metimos el dedo cortado de su compañero en el orto Le quitamos el número Y estaba vestido bastante igual que el que estaba de blanco Lo hubiésemos llamado y si le sonaba el teléfono se mandaba al frente solo, ¿entendés? Ay, la concha Concha de la lora Pero pará Gracias a la lora Lo que puedo hacer yo Es hacer esto, mirá Si O sea, ustedes que hablan recién ¿Él te pasó el número de N? Sí Listo Pará que voy a la base de datos acá de mi teléfono y me fijo si coincide con el otro número Ok Lo que les decía de lo de recién del negocio Eh, que después de hacer esto le voy a decir que si quieren seguir Les voy a pedir a cambio eso Yo creo que deberíamos tener cuidado con esta entrega, ¿eh? Sí, sí ¿Qué? Vayamos todos Está lindo el clima para... Acuérdate que la última vez había un tipo vestido de azul espiándonos Sí, sí, por eso Por eso te digo, Rosa Ese es pego tuyo, pero si esperás por mí, mano, no le vendo ni mierda Además de eso, yo sabía que no está su baguio Pero ellos, por lo que vos me dijiste, tienen mucha información suya, ¿no? Sí, sí, por eso Por eso quiero que me diga todo, no me sirve hacer ninguna mierda con ellos Quiero que vean que este negocio les sirve Y después... Eh, Arco Que me den la información ¿Está aquí? Fijate la base de datos, el número del que le quitamos la otra vez No, un segundo Che, el clima está un poco más soleado, ¿eh? ¿No es efectivo? Si quieren le traemos uno, muchacho Obviamente no acá Yo creo que se puede hacer algo Vos también le miraste los dedos, ¿no? Yo le miré los dedos para ver si uno de ellos Yo creo que pueden llegar a la reunión de la... Yo creo que pueden llegar a la entrega Al punto de la entrega Y levantarnos Levantarnos a nosotros también A todos, hasta nosotros Yo le pongo a todos Y yo le saco una puta foto a cada uno Pero es que nosotros no sabemos si ellos tienen información de nosotros ¿Eso se quiere regalar, no? No, no De nosotros Si tienen, debe ser algo muy leve, literal No, no tiene Estoy segurísimo Porque él sacaría una información Ustedes vayan en autos sin patentes No, no, obvio, obvio O sea, eso no sería un problema ¿Y eso está permitido? Sí Va Yo creo que sí porque... ¿No? ¿Seguro? No, no, no se puede Si nosotros lo hacíamos sin Sin que ellos nos lo ofrezcan, sí Pero ofreciéndonoslo ellos, no Claro Ah Que fue lo que ya dije Hasta claro, no sé si puedo en esta cuenta Pero ellos no pueden... Arco, ¿te fijaste ahí en la... En la base? Sí, pero no encontré Ahora puedo buscar mejor Ok, ahí busco yo No, no está Ah, ya sé dónde está Ya sé dónde está Ya sé dónde buscarlo No creo que se han tan tardado De dar justo el número Que le sacaron a ustedes Es que yo creo que ellos pensaban Que todos eran de ustedes Saben, no se imaginan Que estamos nosotros aquí Ni por el coño Fíjense ahí el número ¿Se están fijando? ¿Dónde estaba el número, amigo? A ver ¿No es de ustedes esa? Tiene sus colores No ¿Dónde mierda? Está anotando los números Última vez ¿Sigue de largo O se quedó parada? Ok Mi amor No te vayas a caer Por favor Mire, ese pana no se le Horme ahí arriba Maricolos Tienen que valorarlo Es lo máximo Estuve ahí Todo el día No hice nada Dice solo lo importante Me gustaría que mucho De aquí también Que hicieran solo lo importante Pero bueno No quiero apuntar a nadie Seguí tirando directo Seguí tirando directo Uh, se sintió tocado otra vez Me apuntó Me apuntó Me apuntaste Concha de la hora No, no encuentro el número Este lo tiene Este lo tiene No sé No sé No sé ¿Cuándo lo apuntó? Sí, vamos a tener Que elegir otro lugar Yo lo voy a encontrar No, obviamente Acá no va a ser Fijate en tu teléfono Que yo te he oído Anotarlo en tu teléfono Marco Fijate ahora Si lo comparamos De una Y listo Cabo suelto Ya sabemos Quiene uno de ellos Con y sin mandana Y sabemos Que le cabe el dedo De su amigo En el orto Qué hijo de puta Dios mío Es buena igual La de los dedos Encima ¿Sabés qué intentamos hacer Cuando le metimos En el orto? Le preguntamos Si saldría con un pedo Y al parecer No salía ni así Ah, pará Muchachos Yo le saqué una foto Con el dedo En el orto En cuatro No, mentira Eh, y esa foto Puede servir ¿Alguien quiere verla? No, no, no No, no, gracias A ver, pará Pará que la busco Ay, es mío Ok, bueno Igual para hacer esto Vamos a imitar Dos camionetas Y otro lugar, eh Otro lugar de entrega De este o del que vamos siempre No, del que vamos siempre Sí, sí Vamos a hacer una más cerca De acá Por si llega a pasar algo Yo tengo uno Ok, ahí vemos Ah, eh, bueno ¿Tienen todo llave de la casa De X? Creo que sí Negativo Negativo ¿X estás? Estoy aquí, conchito Mare ¿Dónde? Uy, amigo Otra es mío Otra es mío Otra es mío ¿Les podés pasar De 200 a 4 personas? Oh Agarrate vos 200 también Ustedes 4 No me la conté Que no estoy encontrando No sé No sé si no que voy a leer un mensaje Ah, una cosa importante De venir Ay, amigo Pero no me quedo rendido Hasta encontrar las fotos Bingo Bingo Tengo algo más lindo Que un número Bingo 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 ¡Bien! ¿Qué? ¿Viste el muchachito que estaba parado el primero al que hablaba? Tengo una foto con la bandana ¿Y cuándo se saca la bandana? Escúcheme 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 Esa es la que se sacaban a la bandana Estaba vestida igual Ahora que sigo buscando Caballeros ¿Me escuchan una cosa importante a partir de ahora? Esto le va a servir a A ustedes también No, yo No, yo Sí, lo sé No Formateé la compu Y pero a él Si vos le pides que te haga la transferencia A él le aparece que también que te hizo la transferencia Todo A vos Sí, todo Y da igual No me la No me No me la conté Compañero Lo que me acabo de rescatar ¿Qué te pasó? Que muchas fotos Importantes que tenía Las tenía en la compu Y la formateé Escúchame Escúchame O sea, literal Formateé la compu ayer Y no había guardado en la aplicación Discord las fotitos Tenía fotos de ellos Igual No sé si fui yo el único que sacó fotos de ellos Apuntándonos desde Azul en su barrio Yo tengo algo, creo Me tengo que fijar Yo también Ah, ok, bueno, piola Entonces me falta la del dedo en el culo Querido Tengo todos los números de teléfono Y la foto del que habló Del capatá Con máscara y sin máscara Vestido exactamente igual ¿Y cómo sacaste la foto del capatá? Lo encontré en el hospital Bueno Decilo en voz alta Y fíjate que si ¿Cómo se dice? Si tiene algo que ver con este tal DC Esa foto fue el día que la camacho me estaba persiguiendo Por cubo Que la cerramos en cubo Y se bajaron cuatro de la camacho Y los sentamos los cuatro Si, lo puedo ver de los bús Yo vi que se llevaron uno para el hospital Y me fui con este Y en el hospital cuando se sacó la máscara Le sacamos fotos Perfecto, perfecto Entonces dictale ahí el número a Travis A ver si coinciden Y si coinciden se regaló ¿Qué dicen? Sí, estoy esperando Los Wood Dicten, dicten No, el número ese no me coincide Tengo dos números más Pero no tiene nada que ver Pero si no sabes cuál tiene acá Sí, ya sé cómo es ¿Cómo que sabés cómo es? No, me lo hice 7176965 Sí, igual ese no era del que estaba hablando El capatá que vos decís El que dieron ahorita era un tal N Que era 7176965 6965 No lo tengo con ningún nombre vinculado Pero pará Déjame revisar acá más Bueno, es un Uno más igual Un número más Ya, escúchame Pero ni nosotros sabíamos Mamá huevo Que tienen los brownies tuya Andamos sin hacer plata Ah, y viene ese mamá huevo De la nada Yo sabía Yo sabía, yo sabía No quieran, enfermo Nada más que No sé, los brownies Sí, el número dado No, no, no pasó nada Bueno, no, no tengo un número Ya me cansé de buscar airo Bueno, X, pregúntale Cómo van a abonar Si en sucio o en limpio ¿Ustedes siempre los tienen listos o tienen que prepararlos? ¿Cómo es la vaina? No, no, tengo todo listo ya Qué raro Qué raro cómo se dio el clima, ¿no? Oye, una pregunta Tengo a la gente que se encarga de hacer ¿La moto está allá atrás? ¿Cómo? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo le dice? ¿Quién? Alguien Copito A él Copo, Copo ¿Vos sos el que arregla de las motos? Tengo un kit y una llave Así que en algo te puedo ayudar Alguno me tira hasta el garage No sé lo que puede saber un mecánico Pero con esto algo puede ser Vamos, le pido en el carro Pollo Espera Quería matar a todos Subite Ahí vengo, voy a buscar Ah, ¿dónde, amigo? No lo veo Subite Sí, es 4 Eh, Copito ¿Me subo? ¿Qué? ¿Puedes cerrar esa moto? ¿La que está allá? ¿Esta no está ahí? ¿Qué tarda? ¿Cerrar? No se te escucha, no se te escucha ¿Si puedo cerrar la moto? No entendí lo que dijiste ¿Qué onda? ¿Está no una joya? Gracias, Ray Como te digo, no soy mecánico o nada Pero esta llave se la robó un meca Y sirve para arreglar un par de motos Ya la tengo bronca ¿Y Johnny? ¿Che, me están escuchando? ¿No? ¿No? ¿No me escuchan, amigo? Ah, escúchame Eh, ya que estamos Che, ¿me escuchan, muchacho? ¿Rastitas como ella? ¿Me escuchan? Yo no tengo rastitas Tengo trenza Concha, raro Está hablando el pedo Que digo que esta llave Se la robé a un gil A un mecánico Y se ve que sirve para ajustar Un poco las tuercas Ahí te la arregló Ok Escúchame ¿Tenías trenzas como esta? Como ella tiene las trenzas Sí ¿Quién? Listo, listo Es esa, listo, listo ¿Quién, quién? ¿Quién estamos dos? La piba esta Con la que me voy a contactar ahora ¿Con quién te vas a contactar? ¿Qué pasa? Yo te pego el colón Tienen todos los ¿Con quién, con quién es? ¿Con quién te vas a contactar? Porque, viste, desde yo te conté Ah, ¿con el K? Bueno, sí, con K, Kim, esa ¿Tenés el número de teléfono? Sí, así que en estos días Ah, no, no ahora No, ahora no, ahora no Escuchame Esos tiranos son llamados Así que te voy a avisar, ¿no? ¿Tiranos son llamados cuando lo ha dado? Eh, pero ¿De dónde? Caemos de una, no la dudé Sí, sí, sí Si querés nos cargamos nosotros Vos tomate el palo Ok, ok, tranquilo Yo hago algo ¿Le hacés el número de ustedes? ¿Algún número de ustedes? Pasale ahí, Arco Eh, pasame tuyo Que te hablo Yo no te manejo un prepago No, yo también tengo un prepago Por él, lo mismo Si querés te hablo del prepago Y todo eso ¿Cómo te dicen a vos? Teo Ah, vos sos Teo Gutiérrez, ¿no? Teo Gutiérrez Sí Ah, yo lo tengo a este amigo Al Teo Gutiérrez Ah, bueno, pegamos un call Pegamos un call Eh, canta la va Acá está 512-0274 512-0274 512-0274 Escuchame ¿Hablame? Que yo... ¿Está el da joye? ¿Algo? ¿Se puede, amigo? ¿Un 4? Sí, obvio ¿Cómo te van a pagar? Dale Nos fuimos Vinimos 4 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a ir a buscar allá Muchachos, ¿nos fuimos? Ah, ah Bien, todo eso ¿Vale? Bueno, muchachos Bien ahí Vamos a tratar de seguir sacando data Para Para que al menos ustedes se puedan defender Más que nada Si ellos tienen tanta data sobre ustedes Que sepan que nosotros también tenemos Un montón de data sobre ellos Y que la compartimos a ustedes Así que no se hagan los piolas, ¿entendés? Y que sepan que ustedes no están en desventaja La próxima vez que venga le cantas todos los nombres en la cara Tengo dos Olvidate, olvidate Tengo todos los nombres de todos No me falta uno Y tengo la foto de cada uno ¿Ah, sí? No sabía eso yo Sí, tengo fotos de todo ya Vos sabés Y eso que no probaste mis petes Tengo cinco números de teléfono Y vamos sumando Ni el mío Vamos Dale, se agradece Que les vaya bien Vamos, muchachos Nos vemos Ey, y si agarramos un puntito de esto ¿Llamamos a alguno de ustedes Que tenga ganas de preguntarle algo? Sí, sí, llámame Llámame, llámame Ok, listo Cuídense Bueno, vamos a hacer ¿No firma a la Hoshuki? Le faltó explosión, le faltó explosión para mí Porque es como muy lineal Che, es una cosa importante Te amamos con One Chain Pero... Escúcheme Vieron lo que le dijo Que se cuide con la gente que tiene en el barrio Ojo con las cosas que hablamos Para no decir la verdad O sea, todos sabemos, muchachos Hablando potas Quienes son los vecinos La mayoría de ellos Su nombre real es Conis y Máscara O sea Y los supimos el primer día que los vimos O sea, literalmente los conoce mucho No es una locura Que cualquier persona venga y diga Ah, sí, este, ¿sabés cómo se llama? Payron ¿Sabés qué? Travis ¿Sabés dónde vive? O sea, literalmente No, no, no No me sorprende Hasta la canción que tiene va Payron el patrón Payron, Payron Mal, boludo Te la dijiste Mira, pero te manda al frente Tu canción Y no le quise decir ahí Enfrente de todo Porque después se le iba a decir a solas Pero bueno O sea, ya ¿Pintó esa joyería de cheto así de pom pom? No, se acaba de ir el clima No, me la conchó No, cómo se va Y había cinco en un momento Sí, avisé Ay, pincho Igual podemos secuestrar si no Podemos secuestrar, somos seis Secuestrar a quién, mano No, viste que O sea, tú No puedes andar secuestrando Por motivo así Sin motivo y razón Perdón Es que sí tenemos motivo y razón Nosotros secuestramos solamente a la gente Bueno, a ellos sí No, no, no No por ello Nosotros solo secuestramos a la gente Que está armada O tiene algo ilegal Droga o algo de eso O sea, no secuestramos Si alguien no tiene nada A menos que le veamos un color Que coincida con gente Que le queremos romper el horto ¿Cómo se nos va el clip Arbaro la concha a la gorra? Bueno, me parece que yo me refiero a dormir Si no, ¿eh? No sé ¿Qué pinta? Bueno, para que me está llegando la data Y capaz que va a mejorar el pronóstico Yo todavía tengo chaleco puesto Yo también No lo quiero gastar Ahí estaba muy bueno, amigo Para agarrarlo y apuntarle a todo Y decirle, bueno ¿Qué amenazan ustedes a los muchachos? ¿Qué mierda se piensan que son? Y así vamos a sacarse la máscara Solamente al de Blanquito Pero a la vez medio deshonorable Eso también Che, ¿vieron? ¿Ustedes se dieron cuenta, no? Del médico que estaba ¿Alguien notó eso? Sí, boludo Ya lo conocemos Lo conocemos en la cara Ah, bueno, ok Como la lluvia Viendo la lluvia Cae Ah, ah, ah Bueno Avancen algo Si no yo me las piro Ya demasiado por hoy Eh, yo creo que no pinta nada Yo me agarraría los tiros con la poli, amigo Un ratito Para agarrar el chaleco Vamos, robá por robay Y que pinte Dale, vamos Vamos, muchachos Somos siete No somos siete Sí, somos siete ¿No? Sí No, boludo Bueno, entonces cada uno haga la suya Y no lo hacemos como nosotros, o sea Ah, no, somos seis Somos seis, somos seis No, no Y el nene Ah, no, sí El nene falta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Alguien le dé la frecuencia? Ey, ¿tenés la frecuencia? Uy ¿Voy o no voy, compadre? 53.0 Sí, sí Vamos Vamos a robar Que necesito dinero Subite acá, subite acá Vamos a robar, vamos a robar Vamos a robar, vamos a robar ¿No quieres que te agargue una chata primero, compañero? Ey, alguien tiene cargadores Que no tengo bala, ¿eh? Que se suba acá, mano Es que... Ah, vamos a robar un poli, amigo Así agarro balas Acá, ahí, acá, ahí Ey, pero es mejor robar Vamos a robar un poli No puedes robar un poli No, a un poli no Más de cinco Bueno, entonces balas Necesito balas Bueno, agarra ¿La tenés vos ahí? No, no Están ahí en tu casa Ah, entonces, hijo de puta Bueno, banqueme Si, tu casa es la de acá Viendo la lluvia caer No se agarren a los tiros sin mí, ¿eh? ¿Te gusta el qué? No se agarren a los tiros sin mí, digo ¿Qué? ¿Compla siendo rosa? Aquí está el enano Le pregunté que por qué no estuvo Cuando lo necesitamos Me dice que no puede estar la una El mamacuevo este No sé No sé No, no Ni iba a comprar una casa Es verdad, amigo Ni iba a comprar una casa si se cruzan las azules van a saber que son es verdad pero no importa además la idea de que si nos pusimos a los azules es matarlo a todos y que no se acuerden que pasó el desentido mcclain vamos ya tú la metiste niño no lo has metido alto pervertido bro bastante gente hay eh no me caí el mapa no porque si si no ahora yo me caigo el mapa tengo que bajarle a los gráficos de mi lente está muy hd no se cayó el mapa del solo no se murió se murió eh te moriste bro tendrías pulso barra du pero en que tenés tus ojos creo que es porque no lo tengo como antes ahora se ve un poquito mejor entonces quizás por eso no 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 copo no tenés que dejarlo no fíjate que esté en media estatura ¿no? dramátum y estos días por eso me me he pasado eso ¿tenés que qué? creo que bajá los gráficos ¿qué cosa? ¿for? listo el pollo amigo no veo el hospital no judiño es que no no ¿qué? ponerme qué no no veo el hospital amigo no entiendo nada por eso me podés decir va a ver todo así amigo dejate en el celular las texturas ¿estás bien? no 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 si malo vengo a quedar al canta ¿como? ay dios mío no mi compa no me la corté no me la corté compa capaz sigue cayendo estoy en la alcantarilla no me la corté no 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 se puede mandar ticket por acá este el mapa no no amigo ¿por qué mierda me cago del mapa? bueno ya fue F muchachos pinchó todo lo que teníamos pensado hacer pinchó por la gran F A ver, a ver, a ver A quien se hostea A toda la gente que viene Vamos a pegar Que no armaré A quien me da de hosteo ¿Sabes a quien voy a hostear, amigo? Al jefe de los cribs Al que vino a la reunión recién Para que ustedes sepan Que está todo piola con todo, muchachos Y que esto es un juego Y que nos cagamos todos de risa Lo vi ahí Así que cuídense, muchachos Nos vemos pronto No, no No, estás...